Desde hace por lo menos un par de años tengo en mi computadora un monitor 2K 165 Hz y de hecho la mayoría de las personas en el mundo del gaming confirma y está de acuerdo que esta es la resolución ideal para jugar al día de hoy para la mayoría de las personas, básicamente porque tiene lo mejor de los dos mundos. Por un lado tiene 77% más píxeles que la resolución Full HD lo cual hace que nos dé una imagen mucho más nítida y agradable a la vista y por otro lado tiene altas tasas de refresco para un gameplay mucho más fluido. Sin embargo lo que venía pasando hasta hace poco con estos monitores es que para manejarlos de forma correcta necesitabas por lo menos una GPU 1080 cosa que la mayoría de las personas no está a su alcance. Y ojo que cuando digo manejarlo de forma correcta me refiero a por lo menos poder jugar los juegos en calidades altas o superiores y obtener cuando mínimo 60 frames por segundo en juegos AAA de modo historia como por ejemplo Shadow of the Tomb Raider o Assassin's Creed Origins que son juegos muy difíciles de llevar y obtener por lo menos 100 frames por segundo en juegos más competitivos como por ejemplo Apex, Overwatch, PUBG, entre otros. Por eso cuando Nvidia lanzó al mercado la GTX 1660 Ti quise con todo mi corazón que esta fuera la GPU definitiva para jugar a resoluciones de 1440p o 2K. De esta forma alcanzar esta resolución a muchas más personas. ¿Pero lo lograron? Vamos a verlo después de la intro. Para hacer todas las pruebas tenemos en nuestras manos la GTX 1660 de la marca Colorful cortesía de la gente de Mundo Fix. Colorful es una marca muy popular en Asia y que apenas hace algún tiempo llegó a Argentina de la mano de Mundo Fix. Si quieren saber más acerca de este modelo de GPU o si quieren comprarla les dejo los enlaces en la descripción del video. Me parece que es la 1660 Ti más barata que hay en Argentina o por lo menos eso fue lo que pude ver en Mercado Libre. Esta es la única que está por debajo de $16,000 pesos. Pero bueno, hablemos un poco de este modelo de GPU antes de pasar a los benchmarks. Estéticamente es bastante compacta y discreta midiendo tan solo 21,5 cm de largo por 11 de alto y ocupando 2 slots. Posee un disipador con un solo heatpipe que atraviesa toda la GPU y está refrigerada por dos ventiladores de 90 mm que hacen un muy buen trabajo, manteniendo esta gráfica por debajo de los 65 grados aún en los juegos más intensos y sin pasar jamás del 60% de la velocidad de los mismos, por lo que son muy silenciosos. Por la parte trasera tenemos un backplate con el logotipo de la marca en rojo oscuro y algunos detalles como de circuitos eléctricos, nada muy extravagante por suerte. Y por último tenemos el I.O. que quizás sea uno de los puntos flojitos de la GPU teniendo únicamente un DisplayPort, un HDMI y un DBI. Aunque pensándolo mejor, si bien estaría bueno tener más opciones, esta no es una GPU que originalmente esté pensada para múltiples monitores. A nivel general y para los que tengan dudas acerca de la marca, este es uno de los modelos más básicos de 1660 Ti incluso de Colorful, que como todas las marcas tiene distintas gamas de GPUs. Las tope de gama de Colorful son las iGain como la que ven en pantalla en este momento, que es una RTX 2060 que la podemos overclockear con un solo botón. Pronto se viene un buen video acerca de esa GPU, así que si te interesa no te olvides de suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todo lo que subimos al canal. Pero bueno, volviendo al tema de esta GPU, la verdad es que no tiene nada que envidiarle a otras de la misma gama de marcas más conocidas y populares en Argentina y Latinoamérica. A nivel de construcción se siente muy bien, estéticamente es agradable y como veremos a continuación, rinda igual que cualquier otra, porque básicamente el chip es el mismo, fabricado por NVIDIA. Eso sí, no tiene nada de RGB. A nivel de características técnicas, tenemos las mismas que en el modelo reference de NVIDIA. En este momento están viendo en pantalla un resumen de las mismas. Y a la vez, también les recuerdo que todas nuestras pruebas están hechas con un procesador Ryzen 1800X a 3.9 GHz y 16 GB de memoria RAM a 3200 MHz. Dicho esto, no los hago esperar más. Recuerden que todas las pruebas las hicimos en calidades gráficas altas o superior, y que hicimos las pruebas tanto en 1080p como en 1440p, para ver si alcanzamos esa meta que queremos y si esta es la GPU que tanto estamos buscando para jugar a 1440p. Ahora sí, vamos a los benchmarks. ¡Gracias! 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 Y bien, como pudieron ver, podemos sacar varias conclusiones de estas pruebas. La primera es que el modelo de Colorful rinde exactamente igual que cualquier otro. No tiene ninguna ventaja ni ninguna desventaja en lo particular, más allá de que sí, es mucho más barata que las demás. En segundo lugar, no, y me decepciona mucho decir lo que voy a decir, pero no, todavía no estamos en el punto en que una GPU de este precio puede manejar a la perfección la resolución 1440p, por lo menos con calidades de alta en adelante. Todavía hubo juegos modo historia que no llegaron a los 60 frames por segundo, que llegaron a 55, y la mayoría de juegos competitivos, salvando Overwatch, no llegó a los 100 frames por segundo. Pero ojo, esto no es necesariamente algo malo, porque estamos a esto, estamos a esto, a un poquitito, a uno, quizás dos años, una generación más, de que la resolución 1440p con altas tasas de refresco esté al alcance de la mayoría de las personas, y eso es algo que me entusiasma muchísimo, porque la tecnología está llegando a un punto impresionante. 1080p básicamente ya está recontra dominado, no hay ningún problema en manejar juegos 1080p a altas tasas de refresco para la mayoría de tarjetas gráficas, inclusive tarjetas económicas como esta. Así que, si estás buscando una tarjeta para 1080p a altas tasas de refresco, incluso en juegos muy demandantes, te recomiendo muchísimo la 1660Ti. Incluso si estás buscando una tarjeta para 1440p y eres de los que no le importa bajar un poco la calidad para obtener un poco más de FPS, esta tarjeta también está buenísima. Estoy seguro que si juegas en una resolución media, lograríamos sin lugar a dudas obtener la meta que nos planteamos. Pero al día de hoy, lamentablemente, si quieres jugar en 1440p y con calidades altas o superiores, todavía, todavía por un poquitito no estamos en la GPU adecuada. Además, ya lo saben, suscríbanse al canal que pronto se viene la review de la RTX 2060 de la marca Colorful, que es una bestia de GPU y con la que estoy más que seguro que sí vamos a alcanzar las metas que nos planteamos el día de hoy. Además, es la RTX 2060 más económica también del mercado argentino, o por lo menos está ahí con las más baratas, siendo un modelo extremadamente avanzado, como podrán ver en el video. Pero no me adelanto más, no me adelanto más, no quiero espoilear absolutamente nada. Suscríbanse y estén atentos. Como siempre, amigos, muchas gracias por haber visto este video. Muchas gracias a la gente de Mundo Fix por enviarnos la 1660 para su review. Recuerden que les dejo los enlaces en la descripción de este video. Si les gustó, por supuesto, revienten el botón de me gusta. De nuevo, suscríbanse, activen las notificaciones y déjenme saber en los comentarios si comprarían una GPU de la marca Colorful y si han tenido alguna experiencia con una GPU o alguna pieza de computadora que sea de marcas no tan comerciales. Quiero saber sus comentarios. Como siempre, amigos, les mando un gran abrazo. Mi nombre es Guayán y nos vemos en el próximo video.